Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video, el día de hoy si tenemos modificaciones y tenemos cosas nuevas pero no va a ser a la rebel sino que estuve haciendo varias publicaciones previas en el que les hubiera gustado que fuera el nuevo proyecto de este canal recordemos que hicimos una talon, por aquí les dejaré una fotito y pues les gustó la idea desde cero y todo en esta ocasión también pues tenemos este otro proyecto una bicicleta de enduro doble suspensión pues tope de gama y ahora vamos a volver a una bicicleta rígida pero vamos a empezarla desde cero desde el puro cuadro ir poco a poco hasta tener una bicicleta completamente funcional es como ya mencioné un cuadro rígido nada más que es un cuadro de enduro pero vamos a ir armando con piezas que le hemos tanto quitado a la rebel como algunas que yo tenía guardadas y algunas que serán nuevas así que miren aquí tengo la caja apenas me acaba de llegar miren es marca Marine Bikes es una marca de California en Estados Unidos y no lo he abierto solamente lo destapé pero ni siquiera he visto que lleva adentro así que vamos a hacer este pequeño unboxing todos juntos miren que les parece evidentemente pues no se ve al 100% que bicicleta es pero déjenles cambio las tomas y vamos para allá esta bicicleta es una Marine San Quentin 3 y Frame Kit esto quiere decir que es solo el cuadro talla L al igual que talla L como la Rebel cambia este tiene un reach que es la medida de arriba 4 milímetros más largo que este reach pero recordemos que esta bicicleta es doble suspensión así que la geometría tiene bastantes alteraciones conforme se mueve la suspensión trasera cosa que en este no pasa tanto voy a ir poco a poco desenvolviéndolo chequense amigos aquí se ve un poquito Marine como un joven prodigio conocido aquí de México muchos lo conocerán ahí si saben quién es pues me dicen en los comentarios y como comentaba es de rosca viene con sus anclajes ISCG viene con ruteado interno es un cuadro de aluminio es cónico viene con tazas semi integradas y demás ya lo sacamos completamente de la caja otro dato importante que siempre se los recalco si compran una bicicleta que ya sea UDH UDH significa que incluso yo podría poner esta transmisión electrónica que ya no utiliza pata en este cuadro sin ningún problema veanlo está bastante largo me gusta que la pipa es corta ya abrimos la caja y aquí viene un pequeño manual de usuario y algo chido ya viene con tazas posiblemente se las cambiemos en un futuro pero como primera fase de ensamble está perfecto así que poco a poco les iré dando avances y les haré un video de que tengo y que me falta y pues nada este es el nuevo proyecto aún no tiene un nombre como tal ya sabrán que la talon era la talon del terror no sé como le quieran decir a esta Marine San Quentin 3 y pues ya saben que me ayudan mucho dejándome un like un comentario y nos vemos en el siguiente video adiós a la talon la talon